Bueno, ¿por qué chingaumecito este hombre aquí? Está bien solo, aquí no hay nada. No, 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 aquí me pueden hasta forzar porque voy a estar sola. Yo pienso que voy a estar esperando. Ay, no, ahora que hoy pase una mujer mitotera y le vaya a decir a mi mamá que ando acá solita, que va a pensar mi mamá, que ando de guinza, que ando con los hombres. Pero no importa, me vale chingada todo por sea, por ver a Eusebio, por verlo bien. Ay, no, pero ¿dónde chingaume dejaría ese regalo? Dice, te voy a dejar una sillita ahí para que me espere sentada. Y ahí está todo. ¿Qué? Pero ahorita voy a buscarlo. Porque no, 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 a mí aquí no me van a venir a forzar, me van a agarrar. No, 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 mejor ahorita que lo voy a esperar donde me dijo. Ojalá y me haya regalado un iPhone, porque ya con este teléfono que ya no sirve a chingada madre, o si no un diamantito así con un anillo o una cadena de oro de 24 kilates, estaría bien. Pero ahorita voy a buscar ese lugarcito. A ver, ¿dónde me dejó ese regalo? Voy para allá. ¿Dónde chingaume dejaría las cosas? Porque aquí no hay nada, bueno. Ay, acá está la silla. Pero yo no veo mi regalo, yo no veo nada. ¿Dónde me dejaría? A lo mejor me lo dejo en esta caja que está aquí. Bueno, esta caja está más vacía. Bueno, chingada madre, este hombre donde me dejó el regalo. O qué regalo será. Pero aquí lo voy a esperar en esta silla, Dios mío. Por estas hojas de plátano nomás están ahí. Por si me quiero echar un sueño. Qué chingado. Ya sé, con razón. Me dijo que me iba a dar un regalo especial. Que jamás en la vida lo iba a olvidar. No, 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 no. Este hombre me quiere forzar. Sí, me quiere forzar porque, ¿ves? Imagínate yo aquí que me forzé el hombre aquí donde no hay nadie. Y en las hojas de plátano seguramente. Bonita voy a llegar a la casa toda enguatada del pozole. Toda enguatada del culo donde voy a andar forzando en el monte. En las hojas de plátano. No, 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 pero ahorita va a ver. Me va a escuchar porque qué son estas chingaderas. Aunque sea me hubiera llevado a un motelito allá de esos baratos de 300 pesos. O en el monte me quiere forzar. Y de regalo de 14 de febrero. No, 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 chingada madre este hombre. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa que yo soy guinza o qué? ¿Qué piensa que yo me voy a dejar forzar donde sea? No, 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 no. Sí seré guinza, sí. Pero pues obviamente yo no voy a dejar que me anden forzando en el monte. O que me anden forzando donde sea. Yo por eso tengo mi dignidad y mi reputación. Pero no, 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 no. ¿Qué son esas chingaderas? El regalo especial. Y el regalo que no sé qué cosa. Aquel regalo especial donde me van a forzar aquí que voy a cargar los gritotes. No, pero ahorita lo voy a esperar. Lo voy a esperar para que me diga qué vamos a hacer. Porque yo le dije que me regalara algo bien. Algo que yo necesitaba. Yo necesito un iPhone 13 Pro. O si no, un anillo de compromiso con un diamante evaluado en más de 35 mil dólares. Porque esas chingaderas no se hacen. Pero aquí lo voy a esperar ahorita el hijo de la chingada. Va a ver lo que le voy a decir. No. No. No.